La argentina Macarena Chagas saltó a la fama en un programa de MTV Latinoamérica llamado Los 10 más pedidos. Bárbara López nació en México y se hizo conocida en la telenovela Vino el amor, en la que interpretaba a Erika Ballesteros. En noviembre de 2018 estas dos actrices trabajaron juntas en la telenovela Amar a Muerte y se convirtieron en la primera pareja lésbica en tener un protagónico en el primetime de México. Hoy nuestra love story es sobre estas dos amigas. Bárbara López y Macarena Chagas se conocieron en un set de filmación en donde interpretaron los roles de Juliana y Valentina. Ninguna de las dos sospechaba el suceso que iban a protagonizar. Juliana y Valentina conformaron una pareja que pronto se volvió mítica. Juliantina, como se les empezó a llamar. Revolucionó la televisión y las redes sociales. Queríamos contar la historia de dos personas que se identifican y que se enamoran. La experiencia de protagonizar una pareja tan explosiva unió los lazos entre estas dos mujeres. Solo la confianza que una expresaba por la otra pudo lograr que se entregaran por completo a los roles de Juliana y Valentina. El público inmediatamente se hizo eco de esta química entre Bárbara y Macarena y respondió fervorosamente. Incluso la presión de la gente logró vencer a cualquier intento de censura. Mientras un sector de la industria y la prensa buscaba fomentar la rivalidad entre estas dos actrices, ellas reaccionaron con una respuesta imbatible. El amor. Oigan, ya sé que les encantó mi playera. ¿Sabían que me la regaló Maca? La uso bastante seguido. Alguna vez les preguntaron a Bárbara y a Macarena cuál era la palabra que mejor definía lo que una sentía por la otra. Ambas coincidieron en la gratitud. Esta fue nuestra love story sobre Bárbara López y Macarena Chaga, dos amigas que revolucionaron la pantalla. ¿Qué otra historia les gustaría ver en nuestra pantalla? No olviden dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal para recibir todas las novedades.